Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a recomendar un pequeñito programa para actualizar todos los drivers de nuestro equipo. La verdad es que este programa me ha salvado de muchas situaciones en las que tenía bajo rendimiento en los juegos o por X razón en algún programa funcionaba mal, el mismo rendimiento del sistema. Este programa es un programa que tiene una versión tanto gratuita como una de paga. La versión de paga obviamente hace las actualizaciones automáticas cada vez que detecta un controlador, pero bueno, en nuestro caso la versión gratuita es más que suficiente. Lo que hace este programa es escanear el equipo y encuentra los controladores que necesiten actualizarse o que estén faltantes. Y lo que hace es que nos permite descargarlos y el mismo programa se encarga de instalarlos. Entonces bueno, lo que tenemos que hacer es entrar aquí a esta página que se los voy a dejar en la descripción. El programa se llama Driver Buster, en este caso la versión 7 es la última. Es de una compañía que se llama iObit. Tiene varios programitas interesantes, pero en este caso, bueno, este es de sus mejores. Entonces lo que tenemos que hacer es darle simplemente al botón verde de descargar gratis y esperamos a que termine la descarga aquí en la parte de abajo, como pueden ver, está descargando. Una vez que se descarga, simplemente le damos clic y esperamos a que inicie el instalador. La pantallita la podemos cerrar o minimizar. En este caso, como yo ya la tengo instalada, aquí me dice que si quiero reemplazarlo. En este caso le voy a dar que sí para que vean el proceso de instalación. Esperamos a que se prepare. Como todas estas versiones gratuitas, al momento de instalar, pues nos piden que si queremos instalar algún otro software de la compañía. En este caso, pues no me interesa, simplemente marco el botón aquí de no, gracias. Voy a empezar a instalar el programa. No debe tardar más que un minutito, si es que menos. Depende de su equipo también, su disco y bueno, el rendimiento de su equipo puede tardar más, puede tardar menos la velocidad de su conexión también. Me imagino que influye, no sé si descarga aquí algún archivo. Aquí dice que si nos queremos escribir algún boletín, damos que no. Y desmarcamos esta. Si queremos saber más, pues la dejamos habilitada. Si no, la desmarcamos y le damos en analizar ahora. Aquí va a comenzar a analizar nuestro equipo. Todos los componentes de nuestro equipo los va a checar. Y en este caso aquí nos va a marcar una lista. En este caso nada más me está detectando mi adaptador de red, que hay una actualización. Que ya tengo una versión instalada del 29 de octubre del 2019. Y que hay una nueva actualización que es del 3 de diciembre. Entonces, bueno, ojo, aquí le podemos dar simplemente en actualizar. Pero la primera vez cuando el programa no está configurado, va a crear un punto de restauración por cada actualización que demos. Entonces, si tenemos 20 actualizaciones, va a ir creando puntos de restauración. Si queremos evitar ese paso, nos podemos ir aquí a las tres rayitas. Opciones. Y nos vamos a ir aquí a la parte de abajo donde dice crear automáticamente un punto de restauración antes de instalar controladores. Aquí esta la desmarcamos. La verdad a mí nunca me ha dado ningún problema este programa al actualizar ningún controlador. Pero bueno, si quieren ustedes pueden crear un punto de restauración manual en su equipo. O pueden dejarle la primera vez esta marcada para que cree el punto de restauración. Instalan su primer controlador. Y después viene la desmarca. Y listo. Como les digo aquí en la versión gratuita, tenemos que irle dando uno por uno. En este caso le voy a dar actualizar. Aquí voy a empezar a descargar, a instalar. Un controlador muy sencillo. Y lo voy a empezar a instalar. Aquí le podemos dar reiniciar automáticamente el equipo. Y si no, lo podemos nosotros reiniciar automáticamente. En el momento de instalar. La verdad este programa me ha gustado mucho. He probado algunos otros que no sé si sean mejores o peores. Pero bueno, aquí la verdad no he tenido ningún problema. Me ha servido. Como pueden ver aquí detecta el adaptador de pantalla. Bluetooth de red. Adaptadores de... Bueno, dispositivos del sistema. De procesador. Batería. Todo, todo. Cámara. Unidades de disco. Unidades de memorias. Este... Todo, todo me lo detecta. Este... Aptador de pantalla. En este caso de mi gráfica. Cuando hay un nuevo controlador. Obviamente este... Este... El mismo programa te avisa. Si quieres. Este... Si hay nuevas actualizaciones. Aquí hay una pequeña notificación. Esto también se puede deshabilitar aquí en las opciones. En caso de que no quieran que sea tan intrusivo. Pero la verdad es que es este... No es molesto nada de... De las notificaciones que marca. Ya que... Que realmente te avisa cuando... Cuando hay una versión nueva disponible de alguno de tus dispositivos. Y bueno, hay drivers que ni siquiera sabía que... Que necesitaba mi equipo. Y bueno, aquí me los de... Me los este... Me los detectó. Y bueno, aquí como ven me dice que reinicio ahora mi equipo. Para que, bueno, los cambios surten efectos. Y... Pues ya nada más hay que darle aquí al botón de reiniciar. Y el equipo se reinicia. Y bueno, la verdad es que es un programita este... Muy sencillo. Muy vistoso. Y... Pues no hay nada de hacer. Simplemente lo abrimos. Y el programa analiza automáticamente al equipo. Y si no, le podemos dar aquí a este botoncito de analizar. Va a empezar a hacer todo el proceso. Y nos va a checar si hay... Nuevas versiones de nuestros controladores. Y aquí nos va a decir enhorabuena. Este... Se han actualizado todos sus controladores. Y bueno, este... Como les comentaba, hay una versión de pago. Que, bueno, puede actualizar todos los controladores disponibles de golpe. Los puede actualizar automáticamente. Pero bueno. Pues eso ya es pasar por caja. Y... Pues el que quiera puede checar ahí en la página los costos del programa. O puede buscar en internet alguna versión este... Crackeada. Que me imagino que las debe de haber. Pero como les comento, este... La versión gratuita es más que suficiente. No hay más que irle dando a actualizar a cada uno. Eh... Digo, la primera vez a lo mejor si tienes muchos se vuelve un poco tedioso, ¿no? Este... No sé si tienes 20 controladores disponibles. A lo mejor, pum, estás esperando ahí un poquito. Bueno. Pero no pasa de que estés ahí un par de minutitos, este... Dándole click y esperando a que se descargue y se instale. Y no hay más. No hay más pasos. Más que en algunos, este... Reiniciar el equipo. Y dicen, se acabó. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, denle like. Compartan. Suscríbanse. Y como les comento en videos pasados, si necesitan algún video de algún programa, de algún juego. Este... Si quieren que suba videos de algún... De alguna otra... Este... No sé. De algún otro tema. Pues déjenmelo ahí en sus comentarios. También déjenme en sus comentarios si les sirve o no les sirvió este programa. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.